Cuánto valgo para ti No me cortaré las penas No llores, no hagas escenas Vete si es lo que deseas Y que gane mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mí, que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de desilusiones Mutilaste mis pasiones Te di lo que tú sabes No hallarás con nadie Todo mi amor fui buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde No se acabará mi vida No me cortaré las penas No llores, no hagas escenas Vete si es lo que deseas Y que gane mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mí, que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de desilusiones Mutilaste mis pasiones Mutilaste mis pasiones Te di lo que tú sabes No hallarás con nadie Todo mi amor fui buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde Tienes llenos de desilusiones Y si un día regresas No llores, no llores de desilusiones Gracias.